Hola gente bonita, pues como ven ya se acerca día de muertos, a nosotros luego nos gusta poner ofrenda o poner pues así calabaza en dulce, un chilacayote y hasta para nosotros este comer pues lo preparamos hoy yo les voy a enseñar cómo hacer un chilacayote en dulce, miren aquí tengo este chilacayote para los que ya lo han probado, ya lo conocen, pues ya saben que está bien sabroso y para los que no lo han probado, pues ahorita les voy a enseñar cómo lo preparamos para que ustedes también lo prueben porque no saben de lo que se están perdiendo, bien sabroso que está vamos a ocupar un chilacayote grande, este pues ya es sazón también vamos a ocupar azúcar, yo aquí tengo un kilo de azúcar, un rollito de canela y también un kilo de piloncillo, agua pues esta aquí tengo como es más o menos como un litro tampoco hay que ponerle tanta porque pues el chilacayote va a soltar este pues mucha agüita ahorita lo vamos a empezar a preparar, primero pues hay que partirlo, este ya está bien lavadito bien limpiecito lo tenemos aquí, pues ahorita mi papá me va a ayudar a partirlo mi papá lo va a partir porque si pues está bien duro, pues ya debe de estar sazón para hacerlo así en dulce y yo pues ya voy a ir poniendo aquí este casito, yo lo voy a hacer en este casito de cobre le voy a ir poniendo aquí el agua miren este es así se tiene que quedar pues en pedazos grandecitos así como este ya los que ya va partiendo mi papá pues ya los voy a ir poniendo en el caso este pues hay que acomodarlo pues que la cáscara del chilacayote pues quede abajo ahora sí ya le vamos a poner la canela le vamos a poner también la azúcar, esta se la voy a echar así regadita y el piloncillo pues igual, lo vamos a poner también aquí regadito pues a lo mejor se ve que es harto dulce pero pues acuérdense que es chilacayote en dulce pues tiene que quedar así como un dulcecito bien bueno y pues el casito no tiene tapa así que yo le voy a poner este pues aquí a ver cuánto me le alcanza a tapar aunque sea tantito y aquí lo vamos a dejar este nos va a tardar como una hora y media más o menos ahora sí pues echarle harta al hombre para que esté rápido miren ya está listo el chilacayotito si ven que sabroso se ve y miren el colorcito que agarra ya lo voy a sacar para que se enfríe poquito pues para poder probarlo bien nomás vean que color tan bonito agarró miren este aquí en la casa se va a acabar rápido aquí a todos les encanta es un postrecito pues bien mexicano a nosotros nos gusta mucho prepararlo ya es el chilacayote luego hacemos que una calabaza o así ya ven que también les he bueno el otro día les enseñé también unos manzanillas las que les dicen pues tejocotes también en dulce y higos o si hacen muchas cosas aquí en dulce y quedan bien sabrosos ya me serví también un pedacito para probarlo ahora sí bien sabroso que está muy bien dulcecito bien bueno este pues lo pueden este comer pues después de la comida como un postrecito o en la noche con un vasito de leche con un atolito blanco o en las mañanas también con todo se queda bien sabroso yo espero que ustedes lo preparen y que les haya gustado esta receta que bien sabroso que queda este dulce bueno gente bonita yo les mando muchos saludos aquí de la cocina en el rancho la cocina en el rancho en la cocina